Pues con la llegada de julio también llega la muerte de los certificados de supervivencia. Por lo menos así lo determina la ley antitrámites que le asigna a la empresa pagadora la tarea de demostrar la existencia y no al pensionado. En algunas entidades la medida todavía se está reglamentando. Hasta la semana pasada no era suficiente con que el pensionado tuviera ánimos para hacer la fila. Además tenía que llevar un papel donde dijera que todavía hace parte de este mundo. Esta semana la tarea quedó en manos de los fondos de pensiones y bancos. Mensualmente las funerarias, los parques cementerios, la fiscalía, clínicas y hospitales van a tener actualizada la base de datos de la registraduría. Y esto va a permitir que los ciudadanos no tengan que hacer ningún tipo de filas y vueltas adicionales para poder hacer esta comprobación. En algunas empresas la norma todavía está en implementación, sobre todo porque la ley deja algunos vacíos. Eso es discrecional de las entidades, pero lo que se busca es que el ciudadano no tenga que hacer ningún trámite adicional, sino que lo haga la entidad en la cual el ciudadano tenga el servicio del pago de su pensión, de su mesada pensional. Las empresas que requieran más de 50 consultas pueden hacerlo a través de la página del Sistema de Protección Social, donde los protocolos de seguridad son todavía mayores, para evitar colados en la fila de los vivos. Gracias.